Quien le haya gustado las canciones y no tenga disco lo puede comprar fuera, por ejemplo, la cuña publicitaria. Y nada, muchas gracias al Teatro Lalo que le invitamos a tocar, a Estrella Galicia, a Lofmok y Estrella Morente Carrión. Mate por aquí. Mate por aquí. Mate por aquí. Mate por aquí. No sé ya tú No sé ya tú No sé ya tú No sé ya tú No sé ya tú